Durante el arranque de la vacunación contra el COVID-19 en México, el personal médico que recibió la vacuna expresó su agradecimiento e invitó a la población a que cuando sea posible acudan a vacunarse. Luego de recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, el personal tuvo que mantenerse media hora en observación en caso de que se presentara algún efecto secundario. Mi nombre es Ana Karen Saucedo, soy residente de primer año de neumología del Instituto Nacional de Enfermedad Respiratoria y hoy tuve la oportunidad de recibir la vacuna contra el COVID-19. Realmente los invito a todos a que acudan a su cita de vacunación en cuanto tengan la oportunidad. Hasta el momento no tenemos efectos adversos, más que es como una vacuna que nos ponemos todos en otros momentos, es como la influenza. Me siento afortunada y espero que muy pronto todos mis compañeros tengan la misma oportunidad. Gracias. 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 Gracias.